La ciudad de Ceuta se ha convertido en un referente, por esa parte que decimos, tiene un instituto tecnológico junto al emprendimiento, facilita la formación, la capacitación de las personas y así retenemos el talento en Ceuta y llega la población en ese momento en el que dicen no tengo que salir de mi ciudad, soy enamorada de mi ciudad y no tengo que salir de mi ciudad para poder emprender, poder llegar al mundo, tener un negocio escalable, llegar a hacer tecnología a alto nivel. Afortunadamente en la ciudad de Ceuta tenemos muchos emprendedores, mucho talento y hay mucha gente que tiene ideas. Ceuta es un referente a nivel nacional en apostar por las nuevas tecnologías como nicho de empleo y formación para jóvenes. Este martes las instalaciones del Ángulo en las que desarrolla su actividad el Ceuta Open Feature han acogido una jornada de puertas abiertas para mostrar su actividad e intentar captar nuevos talentos. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Según la encuesta de GAT3 publicada este martes por el diario El Pueblo de Ceuta, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo en nuestra ciudad pasando de los nueve diputados que tiene ahora a los once. La encuesta también estima que tanto el PSOE como Vox perderían un diputado obteniendo por tanto seis y cinco escaños en cada caso y que el MDIC y Ceuta ya mantendrían su actual representación, es decir, dos y un diputado respectivamente. En la elaboración de esta encuesta la consultora ha realizado más de mil entrevistas entre presenciales y telefónicas en la ciudad. Y el portavoz del Grupo Popular ha valorado de forma satisfactoria esta encuesta de GAT3 que como decimos otorga la victoria electoral a su partido con un incremento además en dos escaños más. Según Carlos Rontomé, esto demuestra que los ceutíes aprueban la gestión del actual gobierno en una legislatura que ha sido muy complicada. Lo que viene a decir la encuesta es dos cosas desde nuestro punto de vista. Primero que los ceutíes aprueban lo que hemos hecho durante estos cuatro años bastante complicados, han sido cuatro años muy difíciles, una legislatura seguramente de las más complicadas de la historia reciente de Ceuta con todas estas crisis sucesivas que hemos tenido, problemas con Marruecos, la pandemia, en fin, lo que todos conocemos, el gobernar en minoría y con una clase política bastante polarizada. A pesar de eso los ceutíes parece que nos siguen apoyando, siguen apoyando la gestión que hemos hecho. Y luego además la otra parte, la otra lectura que podemos hacer es una apuesta de futuro por nuestro proyecto. Es decir, una parte importante de los ceutíes siguen pensando que el proyecto del Partido Popular sigue siendo lo mejor para esta ciudad. Por lo tanto, bueno, la valoración es evidentemente muy positiva, claro. En esta encuesta Ceuta ya mantendría, como decimos, su diputado, pero perdería más del 1% en intención de voto, quedando en el 5% que representa el límite para tener representación en la Asamblea. Mohamed Mustafa no valora el sondeo, pero sí asegura que el mismo sirve de instrumento generador de opinión para beneficiar a quienes sufragan esta encuesta, poniendo así claramente en duda su veracidad. No valoramos las encuestas, ni en un sentido ni en otro. Nosotros tenemos claro que Ceuta ya es un proyecto que necesita de un tiempo y que además es tan transformador que las tendencias en cuanto al sentido del voto no las van a recoger las encuestas. Las encuestas las encarga alguien y las paga alguien y son generadoras de opinión. Por lo tanto, valorarlas en nada. Y luego, si usted me dice si nosotros consolidaríamos un único diputado, ¿sería algo positivo? Pues mire, en el espacio, en el tiempo que nos ha tocado vivir, mantener un único diputado sería bueno, sería bueno, no sería malo porque luchamos contra elementos muy poderosos, pero sería insuficiente, insuficiente para lo que aspiramos nosotros. Ceuta Open Feature celebra este martes su Demo Day, unas jornadas de puertas abiertas para que todos los interesados puedan conocer cómo se trabaja en el espacio del ángulo en los proyectos de aceleración de startups. Estas jornadas de puertas abiertas o Demo Day se han desarrollado en horario de mañana, pero también por la tarde, dirigida a todos aquellos interesados en conocer cómo funciona este proyecto de aceleración de empresas de Ceuta Open Feature de mano de los propios impulsores de las Startups que ya forman parte de esta iniciativa. Enseñar a la gente joven de nuestras FPs, de educación secundaria, qué es lo que se hace en el Open Feature, cómo se llevan a cabo los proyectos de incubación, los proyectos de aceleración de esas startups, de esos proyectos tecnológicos e innovadores, qué es lo que se ha hecho desde el año 2020, que sabéis que es el año en el que se puso en marcha este proyecto y qué ha pasado con esas empresas que empezaron en el año 2020. Además, recalcar la relevancia que para este proyecto tiene el Instituto Tecnológico. Además, Ceuta se ha convertido en un referente, por esa parte que decimos, tiene un instituto tecnológico junto al emprendimiento, facilita la formación, la capacitación de las personas y así retenemos el talento en Ceuta y llega la población en ese momento en el que dice no tengo que salir de mi ciudad, soy enamorada de mi ciudad y no tengo que salir de mi ciudad para poder emprender, poder llegar al mundo, tener un negocio escalable, llegar a hacer tecnología a alto nivel. Ceuta Open Future tiene abierta una nueva convocatoria de aceleración de empresas cuyos proyectos se pueden presentar hasta el 16 de marzo a través de su página web. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública se ha mostrado sorprendida por el tono que emplearon este lunes los representantes de UGT y CESIF en el ayuntamiento. Kisi Chandiramani afirma que ninguno de ellos les había trasladado el alto grado de conflictividad en que se encontraban. En cualquier caso, la semana que viene se reunirá la Mesa General de Negociación. Mi capacidad de diálogo, mis ganas de diálogo y de sentarme a hablar con ellos desde el minuto uno con ellos y con quien haga falta para contarles en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando y cuáles pueden ser las soluciones. De las veces que yo me he reunido con ellos individualmente sin ser Mesa General de Negociación, cuando ellos me plantean un problema yo les digo, perfecto, decirme cómo se hace, si hay informes jurídicos o no sobre la materia de otros ayuntamientos de España porque ellos tienen acceso a esos otros ayuntamientos de España y vamos a estudiarlo y vamos a ponerlo en marcha. Yo trabajo en el ámbito político. Luego a la hora del procedimiento está la propia Dirección General de Recursos Humanos quien desarrolla esa actividad siempre que se pueda, claro. El líder de Ceuta Yal que hemos visto antes ha pasado por la televisión pública después de anunciar que será proclamado el próximo martes 28 como candidato a la presidencia de la ciudad. El diputado prepara los próximos comicios de mayo con un proyecto renovado y que, ha dicho, aspira a impulsar la igualdad real con propuestas factibles. El próximo 28 de febrero Mohamed Mustafa será proclamado cabeza de lista de Ceuta Yal de cara a los próximos comicios autonómicos del 28 de mayo. Unas elecciones donde este grupo localista aspira a conseguir el apoyo necesario para mirar la constitución de un nuevo gobierno. El peso es suficiente para poder declinar un nuevo gobierno. Y cuando digo un nuevo gobierno es un gobierno donde Ceuta ya esté incluido. Mohamed Mustafa apoya la renovación para ejercer el poder público. Transparencia absoluta en todo lo que tiene que ver con las contrataciones del sector público tiene que ver con la absoluta transparencia en cuanto a los recursos públicos tiene que ver con la puesta en marcha de políticas reales. Por su parte, el líder de Ceuta ya aboga por unir los proyectos localistas y afirma que podría optar a concurrir en coalición con MDIC de cara a las elecciones de mayo. Participar en un partido, en una coalición donde evidentemente estoy dispuesto a ir en cualquier lugar de la lista. En cualquiera, cualquiera. Estoy dispuesto a que nuestra gente se integre en ese proceso. Ceuta ya se define como un partido alternativo no de alternancia, reciclado para enfrentarse al próximo reto electoral. Nos hemos adaptado a los tiempos y sobre todo nos hemos abierto a los espacios sociales y a las personas de forma individual. Y ese ensanchamiento lo que nos ha permitido es tener una realidad más plural. Su eje para la campaña electoral es claro basado en romper las desigualdades que a su juicio persisten en la ciudad. Desigualdades territoriales, políticas, desigualdades, desigualdades entre hombre y mujer. Además, Mohamed Mustafa ha reseñado algunos aspectos que asume clave para el desarrollo económico y social de la ciudad. Ceuta no se puede permitir dejar escapar ni un solo flujo económico. La excepcionalidad de Schengen que es mejorable y que estoy completamente seguro que hay mecanismos para mejorarla permitía tener a un tipo de consumidor que venía aquí y que consumía unas cantidades importantes de dinero. Es posible crear, por ejemplo, un centro TEA con una unidad de salud mental infantil juvenil. Precisamente este partido lleva a pleno las bonificaciones de las cuotas empresariales a la seguridad social con la presentación de una interpelación tras conocer el cambio sustancial que se producirá en el sistema de cuotas a partir del 1 de septiembre. Para la formación es llamativo que la medida ya apareciera en el borrador del plan estratégico y que posteriormente se suprimiera. El diputado de esta formación denuncia que estas decisiones se tomen sin contar con la opinión de nadie de Ceuta. Hay que recordar que el gobierno central y local ya trabajan para mantener el actual régimen y evitar así que la nueva regulación que entrará en vigor en septiembre, como decimos, perjudique tales bonificaciones. También el MDIC está haciendo gestiones en este sentido y es que ha mantenido contactos con el secretario de Estado de Trabajo perteneciente al ministerio que encabeza Yolanda Díaz para que la bonificación de la normativa, la modificación de la normativa a nivel estatal no afecte al actual régimen de bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. MDIC también ha trasladado la petición sindical de que el plus de residencia no se incluya dentro del salario mínimo interprofesional, sino que se sume a la cuantía total, aunque diferenciado del salario. El PSOE denuncia que todavía no se han colocado pictogramas en los pasos de peatones tal y como se aprobó hace casi un año en el Pleno. Por ello piden explicaciones al presidente. Una propuesta que incluía pintar la calzada de color amarillo en las zonas aledañas a los centros escolares para incrementar la seguridad en las mismas. Se trata de una medida que busca hacer frente a uno de los grandes retos de la sociedad, que es conseguir una ciudad más inclusiva, pero de lo que no sabemos nada. Sabemos que desde entonces Obimá se ha llevado a cabo el pintado de la señalización viaria en varios puntos de la ciudad, como el Príncipe Alfonso o en la zona del acceso del SEIC, Reina Sofía. Momento que se podía haber aprovechado, pero en el que tampoco se incluyeron los anunciados pictogramas. El gobierno de Juan Viva nos tiene acostumbrados a no cumplir los acuerdos plenarios, pero es que en esta ocasión no hay excusa que valga. Es una actuación que no conlleva una gran inversión, pero sí un gran beneficio, por lo que exigimos que se daba a cabo cuanto antes. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Aysar Ahmed, está de vuelta. El joven extremeño extremo caballa lleva ya varios partidos jugando tras superar una lesión que apenas le ha permitido participar en la primera vuelta. Anoche fue uno de los invitados de Javier Navas en Club Deportivo, donde analizó el gran momento del equipo caballa plasmado con la goleada del pasado domingo ante el rayo Majadahonda por 5 a 1. También se vio en la primera vuelta que hacíamos un fútbol muy bueno y no llegaban los resultados. Al final el fútbol se lo acaba devolviendo y los puntos han cambiado, sí que han cambiado, pero nosotros no miramos la clasificación y hay que ganar y hay que ganar y seguir igual. Si no se puede sacar algo positivo fuera, entonces siempre iremos a ganar, que no lo dude. El equipo ha seguido creyendo, el mensaje del míster siempre desde que ha llegado ha sido el mismo. No creo que haya cambiado el fútbol porque el mensaje ha sido el mismo así que los fichajes han dado un plus, está clarísimo, y se ve reflejado en el campo. Pero que ya te digo, el mensaje es el mismo. Salir con la pelota, el fútbol que practicamos se ha visto aquí, hemos practicado el mismo fútbol prácticamente, era muy doloroso para mí, vamos, seguir viendo al equipo ahí no es agradable, yo ni salí a la calle ya prácticamente porque ve al equipo y lesionado y no podía ayudar, pero se ve que el equipo ha despertado. He tenido la fortuna de vivir los dos ansiosos ascensos que lo he disfrutado muchísimo como un niño chico y ya te digo, el fútbol es así, te da una de cal y otra de arena, no todo va a ser muy bonito y ya te digo, vamos por el objetivo este de salvar esto, como sea. Lo he pasado mal, lo tengo que decir, lo he pasado mal viendo el equipo así desde fuera sin poder ayudar, imagínate, y por suerte me he recuperado, ahora parece que es definitivo, pero ya te digo, dos lesiones en dos temporadas y además recaí y volví a recaer tres veces si no recuerdo mal y era un dolor doble porque ve al equipo ahí y estar lesionado sin poder ayudar, es como un quiero y no puedo. Y el jugador de la Unión Afrika Ceutí de Fútbol Sala, Pau Recasén, fue otro de los invitados en Club Deportivo. El ala zurdo barcelonés, uno de los dos fichajes de invierno de los unionistas, marcó su primer gol de Blanquinegro en Castellón donde los Ceutíes lograron una importante victoria por 0 a 4. tras su paso por la cantera del Barcelona y el futsal italiano, Pau se muestra muy ilusionado con el reto de poder ascender a primera con el Ceutí. Entramos en un tramo de la temporada ya muy importante, cualquier partido es vital y estaba claro que Castellón está ahí arriba luchando también como nosotros por el playoff y con esta victoria nos ponemos mucho más mejor, tranquilos. Hay que encontrar esta regularidad que creo que de ahora en adelante esperamos tener y que nos permita seguir con una dinámica buena y positiva. Parece que en casa ahora nos está costando un poco, la verdad es que la afición está siempre ahí y siempre nos ayudan y en el 3-3 contra Betis se caía el Guillermo del apoyo que teníamos, esperamos solo que darles alegría sino que da otra que trabajar para conseguir los puntos en casa que son importantes. Ser del filial del Barça quería emprender esta aventura nueva, un poco un cambio, otro idioma, otra cultura, otra liga. La verdad es que he estado muy cómodo ahí pero creía que ya era hora de regresar aquí a España y qué mejor forma que hacerlo de la mano del Ceutí que todo el mundo me ha hablado maravillas del club y que está luchando por cosas bonitas. La segunda división española sabía que era un gran reto y como conocía también a unos cuantos compañeros y me hablaron del club maravillas pues no me lo pensé mucho y emprendí el reto de cabeza como se dice. Tengo esa espinita de que ese sueño como todo jugador profesional de fútbol sala y quién sabe esperemos que sea con el Ceutí, esperemos subir con el Ceutí pero bueno aún me queda también mucha carrera por delante mucho que mejorar y estoy seguro que con trabajo todo llegará. Estas dos últimas plazas de playoff parece que son las que están más competidas nosotros creo que hacemos bien si miramos para arriba esos dos puntos que no nos llevamos con Oparrulo pero por debajo está claro que también los clubes están haciendo las cosas bien nos están apretando y todo lo que es entrar en playoff yo creo que lo firmamos todos. Será vital el Guillermo sobre todo porque estos puntos que sacamos fuera son muy buenos siempre y cuando en casa saquen los puntos que es donde tienes que hacerte fuerte y estoy seguro que así será y que Guillermo volverá a rugir. Nada más llegar nada más llegar aquí se me dijo desde el inicio ya también lo sabía yo es bonito también luchar por este tipo de retos así que también yo creo que hay un grupo para hacerlo sea de staff de directiva como de jugadores así que estamos todos enfocados en el mismo objetivo que es el playoff. Este miércoles a las 3 de la tarde finaliza el plazo de inscripción para participar en la octava edición de la liga de tenis Living Ceuta que se celebra del 1 de marzo al 11 de junio en las pistas de los cuatro clubes de tenis de la ciudad. Se trata de una liga regular de todos contra todos en las categorías que van de Alevín a absoluto. Las inscripciones a 15 euros por categoría se deben formalizar a través de la página web de la Federación de Tenis de Ceuta. Y el 17 de marzo va a comenzar en las pistas del Club Perla del Mediterráneo el segundo Máster de Padel cuyo plazo para inscribirse para un máximo de 32 parejas estará abierto hasta el 12 de marzo. Hasta la medianoche del 12 de marzo permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el segundo Máster de Padel Ceuta Perla del Mediterráneo que se disputará del 17 al 26 de marzo en las pistas del Club Perla del Mediterráneo. El sistema de competición se desarrollará en una primera fase con la composición de ocho grupos de cuatro parejas que jugarán una liguilla de todos contra todos. Según la clasificación obtenida por las distintas parejas en sus respectivos grupos éstas se clasificarán para la segunda fase en dos cuadros eliminatorios de 16 parejas. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con punto de oro en todos los juegos y con tie-break de siete puntos en cada uno de los sets que finalicen empatados a seis juegos. Solo habrá una pareja campeona y subcampeona en cada uno de los grupos de la fase final y no habrá cuadro de consolación. Las inscripciones se realizarán en las instalaciones del Club Perla del Mediterráneo o mediante Whatsapps a través de los números habilitados por la organización. El precio de la inscripción es de 25 euros. Incluye cuatro partidos garantizados mochila, camiseta, calcetines y overgrips. Además, habrá trofeo y premios en metálico para los distintos campeones, sorteo de material deportivo y bárbacoa en la jornada de entrega de premios. Sepamos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Hoy hemos amanecido con cielos cubiertos que han ido evolucionando a intervalos nubosos. La temperatura mínima ha bajado un grado y los vientos son variables con tendencia a cambiar de componente. Efectivamente, la principal novedad del miércoles es que va a soplar poniente para un día de cielos despejados. Las temperaturas no registran cambios. Pues hasta aquí la actualidad de la mañana. A las ocho y media volvemos, como siempre, con más información. Pásen buena tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!